Chabón, la Escuela de Diseño, tiene como prioridad que sus estudiantes puedan documentar un proceso de investigación. Documentar el proceso creativo, de dónde es aquel concepto, qué materiales, qué telas, qué trims o qué botones, qué zippers utiliza y por qué utilizar eso de uno u otro, es súper importante para tener una colección exitosa. En la materia del Seminario 2, que es la que estuve impartiendo por 15 semanas, determinamos que una forma de que la carrera de moda salga a la calle y se den cuenta que hay un 56% de dominicanos que viven de la criomanía informal como una forma también de aceptar a los chicos y prender esa responsabilidad social que todos debemos de tener. Diseñamos un proyecto donde deberían de diseñar un uniforme para cualquiera de esos empleadores o proveedores de servicios informales que vemos a diario. Ya fuese el pitcher, ya fuese la florista, el vendedor de cajuiles, el vendedor de cargadores de celulares. De manera que los objetivos fuese, que mejorara la forma en que se ve el producto y por ende es posible que incremente la venta. El desarrollo de mi pieza consistió en crear una mochila para un vendedor de comillas de cajuiles que se llama Pedro. Él necesitaba una forma más fácil de transportar su producto y que fuera más atractivo para el público, para que así pudiera vender más. Entonces, por eso yo creé que esta mochila, que en realidad es una mochila adelantada, que cuando se abre por los lados y se voltea, entonces se convierte en el adelantado que ya acabó en el comillas de cajuiles. Bueno, el proceso para llegar a este uniforme del vendedor de arpa de amacate fue primero elegimos tres sujetos de investigación para ver con cuál sería más factible realizar el proyecto. Entonces procedí a entrevistar a estos tres, los tres coincidencialmente no fronteros. Primero se tomó en cuenta cuál es el clima en el que trabajan, o sea, ellos ya están expuestos al sol por mucho tiempo, necesitan un uniforme que sea versátil y funcional y eso es lo que se basa en mi diseño, trata de que pueda proveerle protección solar al mismo tiempo de ser algo ligero, cómodo. La persona que elegí se llama Doña Paula, es una trabajadora informal, ella tiene un puesto de empanadas. La idea fue diseñar un adelantado donde ella tuviese dos bolsillos para no tener que moverse de un lado a otro, de una mesa a otra, para tomar la cosa que necesitaba para ella despachar al cliente. Como ella también quien se encarga de cocinar, necesita cuidar su uniforme de manera que no se le ensucie, se le manche. El adelantado es irreversible, ella tiene la oportunidad de intercambiarlo cuando ella desee. Estos chaboneros están muy determinados a triunfar. De esta generación tienen una pasión increíble, son pacientes, son perseverantes, y increíblemente para ser tan pobres, creo que son muy maduros.